150 jóvenes con sus docentes participaron en el campamento Generación Pacífica organizada por el Ministerio de Educación y la OEI en Santandercito, Cundinamarca. Los participantes fueron capacitados por expertos para ser líderes en la construcción de ciudadanía y la resolución pacífica de conflictos con base en la argumentación, debate, democracia, derechos humanos y liderazgo para ser agentes de cambio, promoviendo la sana convivencia y tendrán la misión de activar el gen ciudadano en su comunidad para contribuir a que Colombia sea un territorio de paz. Hasta la Guajira llegó la ministra Yanis Díja para anunciar inversión por más de 40 mil millones de pesos en infraestructura educativa en 12 municipios del departamento. Visitó Villanueva y Barrancas, también estuvo el Centro Enoeducativo Guareguaren en Albania, donde dio a conocer la estrategia Todos Listos que busca un tránsito armónico de los menores del ICF a la educación inicial. En el marco de la cumbre Líderas por la Educación 2017, la ministra hizo un balance del trabajo que se viene realizando para el mejoramiento de la calidad educativa con igualdad de oportunidades. El cierre de brechas entre las zonas urbanas y rurales, avanza en la infraestructura educativa, cobertura y calidad tanto en la educación básica, media como en la superior, son los principales retos. La ministra Díja presentó las dos alianzas del Plan Rural de Educación Superior que operarán en el sur del Tolima. Estas iniciativas trabajarán en el fortalecimiento del desarrollo productivo rural para el fomento de la paz. Los municipios beneficiados serán Chaparral, Planadas, Río Blanco y Ataco.